muy buenos a todos bienvenidos bien hallados soy mariachi vamos con este segundo capítulo de FOR HONOR y no volváis lo voy a volver a grabar porque bueno ha ido un pequeño fallo con la capturadora entonces bueno qué día que os esperáis si no la verdad que me estoy... perdón la legión de hierro es la más grande de todas pero en nashfeld la legión de hierro estaba a punto de ser terminada su comandante stone necesitaba un ejército me envía holden cross vamos la batalla estaba perdida al ataque ay revent... uy mata enemigos para ayudar a tus soldados a desplazarse al frente muy bien vamos a coger esto vamos a ir reventando probar mi acero ay voltereta si es que encima soy vamos muy bien adelante paz con bailarín como me muevo teníamos que recuperar los fracos vamos allá a esquivar venga ven aquí muchacho uuuh si matamos a todos los mingos de esta zona nos haremos con el cuartel tengo que ser más rápido para ejecutar aquí hay un montón de gente cuatro soldados y un capitán bueno pues vamos a guiarnos con los capitanes primero bueno con los soldadillos venga toma seguimos avanzamos oh mira que hay algo para coger esto que es oh una catapulta vale toma momento tenidos tienen animaciones de enlace pulso escape para ver los movimientos de héroe con vuestro permiso igual me veo solo por curiosidad a ver los movimientos izquierda izquierda ataque de la vanguardia ataque de la guardia pum pum y dos oh corte rápido arriba derecho contra golpe bastante vestida vale vale mira bueno vamos a probarlo a ver vamos a limpiar la zona ahí tienes un tajo mira cuando quieras pulsando escape ahora si ahora si ahora si toma toma le he pegado con el con el mango le he clavado el mango como tú que brutal que brutal mira ahí tengo ya dos vale ya has roto dos seguimos seguimos vamos vamos voy a subir aquí arriba vamos a coger esto vamos a coger esto toma muy bien y baja rápido tío vamos a romper esto y ahora hay que recuperar la zona más deja mi colega toma me voy por otro lado mira la de peña que hay aquí vamos a probar una catapulta ay no quería esto animada la peña bueno no está mal quiero lanzar una catapulta no hay una catapulta vale yo pensaba que antes se había cogido usa un ataque pesado como golpe final para iniciar una ejecución Q o E para ejecutarlo vale recupera parte de salud toma toma otra vez otra ejecución punto de control alcanzado lo que no a ver solo un empujón más echadlos al bosque Stone era un conquistador y uno de los mejores que conocía estoy impresionado guardián vamos a dar un poco de ánimo aquí a las tropas he dado dos veces bueno no pasa nada toma toma otra ejecución bonita ven aquí muchacha que vas a cobrar lo que no está escrito vas a cobrar toma esta vez ejecución pobre cabecita alguien ha perdido la cabeza no está mal piedra negra nada mal ya te dije que podría haberlo hecho yo que yo era los refuerzos pues muy bien hasta aquí otra misión otra misión vamos 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 Gracias.